Jonathan Alarcón Galindo, de 19 años, fue la última persona en perder la vida tras las violentas protestas en Ayacucho. Con su deceso, asciende a 10 la cifra de víctimas mortales en la convulsionada ciudad del Rincón de los Muertos, que se levantó y tomó las calles el pasado 15 de diciembre, en contra del Congreso y del gobierno de Dina Boluarte. El joven, quien deja una pareja con seis meses de gestación, recibió un impacto de bala por la espalda. Luchó por su vida por seis días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Ayacucho, pero no resistió más y el 21 de diciembre falleció. Así como Jonathan, los otros nueve fallecidos durante las movilizaciones en Huamanga también tuvieron el mismo desenlace. recibieron impactos de proyectil de armas de fuego en el tórax, cabeza y abdomen, provenientes de los armamentos del Ejército, que se desplegó por el estado de emergencia para controlar las movilizaciones. Durante las manifestaciones, los militares usaron armas de largo alcance para dispersar a los civiles. Son rifles que disparan una bala de alta velocidad. Según los expertos del equipo peruano de antropología forense, eso significa que la bala viaja más rápido que la velocidad de un sonido. Al impactar hacia un cuerpo, ingresa dejando un orificio pequeño. Pero al salir, la dimensión se multiplica, destruyendo a su paso varios órganos. Este tipo de armamento son muy peligrosos para el contexto de una protesta donde hay civiles. La bala puede destruir con facilidad un organismo. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas que fueron enviados a Ayacucho para controlar el conflicto social, fueron registrados apuntando directamente con su rifle a los civiles en una posición preventiva para ejecutar el disparo de ser necesario. Mientras que en otras ocasiones, el disparo premeditado sí se producía. Los expertos del equipo peruano de antropología forense señalaron a Nativa que la fuerza y la energía de una bala de un rifle pudo haber impactado contra dos cuerpos, uno tras otro. En total, hubo 10 muertos en el paro de Ayacucho, entre ellos un menor de edad. La mayoría eran jóvenes que tenían toda una vida por delante. Algunos dejan niños en la orfandad. Con un dolor profundo, sus familiares y amigos les dieron cristiana sepultura, un hecho que fue portada del diario New York Times. Ahora los familiares han dado el siguiente paso, exigir justicia por el rifle que les arrebató la vida. Piden que se investigue y se sancione a los responsables materiales y políticos. Joana Hualpa, Nativa nos conecta.